Jóvenes y jóvenes, bienvenidos al video que según yo es muy esperado y bueno, tomen asiento que comenzamos. Ok, hoy veremos los sets de Ninjago, los nuevos que salieron y como primero tenemos este que es como un lugar de entrenamiento de Zane. Me gusta mucho la figura de Zane, está bastante detallada, la del Nindroid ese yo ya la tengo. Y los accesorios yo creo que son bastante, bastante bonitos, me gusta, no lo voy a comprar, pero ese sí estaría, está bonito, está bonito. Antes quiero mencionar que vamos a estar viendo así los pequeños, de esos de 200 pesos aproximadamente. Ahora tenemos el de Kai, la figura está excelente, la de Kai me gusta mucho como quedó. Ese esqueleto está bien supongo para incrementarlo y los accesorios llegan a ser bastante bonitos, no me encanta como el primero. Ok, ahora tenemos este que es de Jay y la verdad que está bonito, me gusta. Yo creo que mi amigo Santiago17YT lo va a comprar y si sí, saludos bro. No me encanta, los accesorios me gustan mucho como están ahora y lo mejor de todo el set para mí es la figura de la serpiente esa, me gusta mucho como quedó. Y el último de estos sets de lo barato tenemos este de Kohl y la verdad es que ese es mi favorito de todos, el Fantasma está increíble, no tengo uno de esos y me gustaría conseguir uno. Kohl, la figura me gusta mucho y los accesorios y el color con Kohl quedan resaltantemente genial. Dejando de lado los podría decirse baratos, ya tenemos este que es el coche de Kai y la verdad es que está bien, no lo voy a comprar porque no me encanta, pero yo creo que la construcción está buena. O sea, a mí no me encanta, pero si te gusta mucho Ninjawa y tu ninja favorito es Kai, pues yo te lo recomiendo generalmente por ese Lois Guapardo, creo que sí es Lois. Ahora sigue como esta tipo nave, yo no me sé los nombres, ustedes pongan en los comentarios y ven que estoy muy tonto, pero esta nave parecida a la de Kohl, que yo creo que sí es de Kohl, la verdad es que me encanta, espero conseguirla, no creo, pero está muy bonita, me gusta, me gusta mucho, está bastante guapa la construcción y todo eso, uf, ufas, trufas. Seguimos con este tipo mech de Zane, yo creo, y la verdad es que sí porque tiene la figura de Zane, la construcción está bastante bien, los mechas esos de Ninjago no suelo coleccionar porque están bastante grandes y medio caros, pero las figuras es lo mejor del set o lo más rescatable a mi punto de vista, pero no, no lo creo comprar. Y bueno, por último de estos sets que traje acá porque falta uno que es el de Overlord, es un dragón y está bastante guapo el dragón, si lo encuentro les trae el video, pero ajá, no nos desconcentremos de este set que es el Torneo de los Elementos, y la verdad es que ese set es increíble, la construcción, las figuras, uf, de lo mejor que he visto, me gusta mucho, muy guapardo, pasemos a la conclusión. Y bueno jóvenes y jóvenes, gracias por ver el video de hoy, si les gustó el like, suscríbanse, comenten y bueno, nos estaremos viendo en un video, en otro video, jóvenes, se la pasan bien chavales, bye. ¡Gracias!